hola y bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra herramienta de mensajería de whatsapp entonces aquí podemos enviar mensajes obviamente a través de esta herramienta para whatsapp si nos vamos a que las configuraciones tenemos que primero hacer la autenticación una vez hecho esto si hacemos clic aquí nos va a mostrar un mensaje con lo que tenemos que hacer nos va a pedir que nos vayamos al menú las configuraciones de whatsapp si aquí aplastamos nos va a pedir que le tomemos una escaneada a lo que viene a ser el código que podemos ver aquí una vez conectado podemos aquí nosotros poner el número de teléfono y acá abajo ponemos también el mensaje una vez terminado si aplastamos al botón de enviar se va a enviar nuestro mensaje si nos vamos aquí a mensajero también podemos enviar mensajes aquí podemos ver simplemente ponemos el número podemos poner un nombre y aquí ponemos el mensaje y el botón de enviar y básicamente una vez terminado todo esto viene a ser los mensajes si nos vamos aquí a nuestro panel podemos ver los mensajes enviados los esperados el reenvío enviados hoy enviados este mes errores de hoy errores de este mes y básicamente es así como trabaja nuestra herramienta así que espero que te ha gustado el vídeo muchas gracias y nos vemos en un siguiente tutorial